Seguía lloviendo afuera Ella miraba al ventanal Y al fin nos sentamos juntos a conversar Surgieron al principio Dos grandes temas Después contó su vida Que no escuché Yo estaba muy ocupado En sus bellos ojos Yo estaba imaginando Ya saben que Y al fin llegó el silencio Seguía lloviendo afuera Bebimos otra copa Mientras ella hablaba A su lado me senté Sus manos temblaban Llegó el silencio Seguía lloviendo afuera No me culpen Si no le presté atención Fueron sus lindos ojos Que desataron mi pasión Llegó el silencio Seguía lloviendo afuera Quería rozarla un poquito más Sus ojos yo vi brillar Y pasó lo que tenía que pasar Llegó el silencio Seguía lloviendo afuera Cabe su boca con mis besos Para cubrir su cuerpo con mi ser Es algo que no olvidaré Hasta abajo Aprieta Dicenlo mejor Aló De aquí llegó el silencio Seguía lloviendo afuera Tras horas y horas de conversación Allí fue que descubrí Debí aprovecharlo Que fue el silencio Seguía lloviendo afuera Te dije que yo amara Que avisara Que conmigo se quedara Hasta que saliera yo Yo te quedo el silencio Seguía lloviendo afuera Ya le dije Quédate aquí esta noche Y será la última vez Que lo implore Yo te quedo el silencio Seguía lloviendo afuera La miré Me miró El silencio Se hizo cómplice De lo que después pasó ¡Ah, no! ¡Mira los ángeles! ¡Mainor Vargas! ¡Oh! Seguía lloviendo afuera Seguía lloviendo afuera Mira la lluvia caer Mira la calle Seguía lloviendo afuera Yo decía Tengo que quedarme con esa mujer Seguía lloviendo afuera Debía ser mía De cualquier manera Seguía lloviendo afuera No podía permitir Que con esa lluvia Ella parquera Seguía lloviendo afuera La luna nueva La lluvia y tú Seguía lloviendo afuera La luna nueva Seguía lloviendo afuera Seguía lloviendo afuera dia Luvia Loviendo afuera Sobre hl